Xochitl Gálvez es una mera invención, es una mujer que fue, tuvo un cargo menor con Vicente Fox, fue delegada en el gobierno, en el Distrito Federal, y es senadora plurinominal, no ganó la elección. Es una mujer muy menor, cuyos asuntos, cuya cauda de corrupción la persigue. ¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a su canal, Legión Vanguardia, hoy jueves 27 de julio del año 2023. Tenemos una importante entrevista, donde, en un tema relacionado, ya saben ustedes que ahorita los medios tradicionales están desesperados, porque sabemos de antemano, están viendo, haciendo una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, como dice el Presidente de la República, perversa, de malas entrañas y muy riesgosa. Eso lo están difundiendo, López Dóriga, Riva Palacios, programas como de Carlos Alarraqui, en fin, muchos personajes que se dicen periodistas, que no son objetivos y menos imparciales, toman partido a favor de los que siempre han vivido de la ultraderecha. Así que, este video que le voy a presentar ahorita, quiero que consideren ustedes hasta dónde están desesperados. Estoy, pues se está viendo una campaña que realmente intentan destabilizar el país, y aquí, este, el periodista Luis Alberto Medina, del programa Proyecto Puente, tiene una llamada telefónica con el productor Epinoli Barra, señalando los pormenores del caso, del, pues, del manicidio que señalan estos medios, y ya hasta López Dóriga salió, perdón, amenazar al presidente, que sobre lo que le pudiera pasar, sería responsable el presidente López Obrador. Háganme el favor. Aquí, quiero señalar algo muy importante, que para mí, así lo, lo, lo sustento, creo, creo, así es, que, como dice el productor Epinoli Barra, dice, Xochitl Galvez no es lo que más le conoció, así que, es un invento de la oposición, y no estamos en el 1994, cuando imperió el salidismo, y por lo mismo, estos medios chayoteros, algunos grupos empresariales, algunos, este, que sí sean periodistas, pues, están desesperados, porque regresa el chayote, que durante décadas vivieron de esto. Así que, comparto con ustedes, Xochitl Galvez no es colosio, que quede claro también, no tienen nada en contra de Xochitl Galvez, simple y sencillamente, es un producto neoliberal Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, nada más está haciendo una cara de exhibir, que va a cambiar las cosas en México, cuando es el mismo modelo, el mismo producto, la misma esencia de los neoliberales. Ya basta, amigos y amigas, ustedes tienen la mejor opción, y en las urnas se lo vamos a demostrar. Así que, veamos este video. La verdad, lo que hizo el presidente primero fue exhibir, esta cosa, vir, de unos cuantos líderes de opinión muy importantes. Eran muy importantes en el pasado, y que han dejado de ser. Y que se atreven a soltar una especie que no tiene base ni fundamento alguno. Comparan a Xochitl con Colosio, hablan de un probable atentado, y peor todavía, culpan del mismo a López Obrador. Y luego, Joaquín López Obrador, en un arranque melodramático, ya en el colmo del delirio, ayer en su columna, dice que lo que a mí me pase lo culpo a usted. A ver, ¿qué está pasando? Estamos hablando de personajes que tienen un nivel de encono, de odio por el presidente de la República, que rebasa lo razonable. Que lo atacan sin fundamento todos los días, y de una manera brutal. O que como Raimundo Rigo Palacio, hacen especulaciones, que no tienen más dato, más conexión con la realidad, que sus propias invenciones. Hablan de filtraciones y de fuentes inexistentes. Hablan de un clima de enrarecimiento político en el país, y de polarización, que es en principio una mentira. Polarizar quiere decir tener dos polos. En este país no hay dos polos. El país no está partido en dos. En este país hay una minoría, es una minoría muy amplia. El presidente la ha ubicado entre 25 y 30 millones de personas. No todos ellos votan. Es importante. Estos 25 millones son los conservadores, los que están por el mantenimiento del estatus quo anterior al 2018. que son fieros enemigos de la 4P. López Obrador no los considera enemigos. Habla de sus adversarios. Entonces, la realidad es que la mayoría ciudadana apoya al presidente y apoya a la transformación, y eso lo dicen todas las encuestas. En el 94, el saqueo estaba en el colmo. Salinas de Gordari había perdido la contención, había privatizado o terminado de privatizar la mitad del país. Estaba la insurrección zapatista. Habían sido asesinados 600 terroristas. Había represión política en todo el país. Se produjo un fraude electoral antes. O sea, el presidente había llegado a la presidencia después de un fraude electoral. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver el 94 con nuestros días? Hoy hay paz social. ¿Puede haber problemas de inseguridad? Sí, claro. Y se están atacando. Pero no hay conflictos en las calles. No nos engañemos. Hay unos cuantos que vociferan, que están furibundos, que están rabiosos. Y que sienten que el país se está destruyendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, Xochitl Gálvez es una mera invención. Es una mujer que fue, tuvo un cargo menor con Vicente Fox, fue delegada en el gobierno, en el Distrito Federal, y es senadora plurinominal. No ganó la elección. Es una mujer muy menor, cuyos asuntos, cuya cauda de corrupción la persigue. Que finge en todos los puntos. Conmigo se metió a debatir. Dos veces la acusé de mentira. Se quedó callada, porque no pudo ni sostener sus injurias, ni fue capaz de ofrecer disculpas. Y no pudo responder una sola pregunta. Dijo que era de izquierda. Dijo que venía de la Liga Obrera Marxista. Dijo que estaba de acuerdo con los programas sociales de López Obrador. Y entonces le dije, ¿qué haces con el pan, Xochitl? No pudo responder. Es un personaje muy menor, sacado de la chistera por Claudio X. González, y por Joaquín, y por Raimundo, y por Yatriz Pajer. Inventado. No es Colosio. Colosio era una figura muy importante dentro de la política mexicana. Que hizo un discurso fuerte en el Monumento a la Revolución. Dime una sola palabra que haya dicho Xochitl que tenga el peso del discurso de Colosio. Y dime un solo momento en que esta situación actual se compare con la del 2000 y... Con la del 1994. No, sin duda. Yo coincido en este último contigo. Y además hay una serie que recomiendo mucho ver en Netflix que le hizo Diego Sorno. Es un amigo en común, tú sabes, mi querido. Diego, yo te conocí aquí en el estudio por él. Y que exactamente, en esta última parte tienes toda la razón. No tienen nada que ver en el 94. Y no tienen nada que ver... Digo, no sé por qué todavía siguen evocando. Algunos admiran y extrañan al salinismo. Y sin duda, yo sí... En eso yo sí coincido con ustedes. De que el salinismo, si estamos metidos en esto, es por todo. Hizo más ricos a los ricos. Y lo que nos trajo como consecuencia. Yo ahí sí estoy de acuerdo que estamos yo... Por eso digo, para... En la cosa esta de Vapor México. Que están recolectando sus firmas. Todos se mueven por el país. Hay periodistas o gente que se dice periodista. Que antes eran dueños, que eran dueños, señores de Orca y Cuchillo. Porque la prensa destruía vidas, prestigios, hacían lo que le daba la gana. Porque estaba al servicio del poder. Hay periodistas que dicen hoy lo que se les da la gana. López Dóriga puede mentir impunemente. Riva Palacio puede mentir impunemente. Y nadie le dice nada. No hay una llamada al vídeo. No le dicen a Pacho González, sacan López Dóriga. Como sí pasaba. Apenas el sexenio pasado. Entonces es una transformación en libertad. Hay una contienda política abierta. El presidente adelantó la sucesión. Y entregó la decisión de la sucesión. Que era una decisión que le competía exclusivamente al presidente. Con esa institución no formal, pero perversa del tapadismo. Le entregó a la población. Que decida la gente. Entonces vivimos un clima totalmente distinto. Que se discute, sí. Que el presidente le dice sus verdades cuando mete, sí. Pero la bileza es hoy impotente. Bueno, exactamente no es 1994. No le va mucha atención como algunos pudieran evocar o extrañar al salinismo. Extrañar en lo que realmente se convirtió y era el país. Y exactamente, ¿por qué mataron a Colosio? Los peristas. Hay mucho que ellos saben y no dicen. O como, bueno, pueden decir, tal vez como la carta aquella famosa de Carlos Castillo Peraza. De Berto Castillo. Es el hijo de Carlos Castillo cuando había dirigente del PAN. Que decía, vio a Salinas muy triste. Que a lo mejor Salinas no pudo haberlo mandado a matar. No lo sabemos. Sucedió en su sexenio. O a lo mejor se le salieron de control su gente como los mismos panistas decían. Lo cierto es que a Colosio fue un crimen de Estado. Y ahí está. Y yo sí estoy de acuerdo con esa parte de que no es 1994. Que tenemos que temperarnos, cabeza fría. Y se hacen unas teorías de conspiración. Pero reitero, están ahí el tú por tú. Por eso nosotros tratamos de interpretar. Y bueno, metemos aquí nuestra cuchara porque yo sí estoy de acuerdo en que en 1994 Carlos Salinas como se le echó flores. Y vea cómo terminó el país. Ahí lo tienen amigos y amigas. Así es. Es una conspiración. Esto de comparar el... La situación con Luis Leonardo Colosio creo que está fuera del lugar. Es un magnicidio que realmente no estamos en momentos para estar disimulando o simulando un acto de ese tipo. Pero en fin, aquí ve usted los dos opiniones tanto de Primero Ibarra como de Luis Alberto Medina y realmente coincido con ellos y creo que también sería muy importante que ustedes me dieran su opinión. Estamos cansados del salinismo. Estamos cansados de los neoliberales. Estamos cansados del régimen del poder que tanto daño le hicieron a México. Así que amigos y amigas yo así finalizo. Los invito que compartan esta información. Regalen su poderoso like. Y recuerden suscriban a su canal Legión Vanguardia es totalmente gratis. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.